¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Intendente. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Usted ha estado en el primer programa de este año. Bueno, correspondía que lo cerremos. A bajar la persiana del programa. Exactamente. Lrabajamos juntos. A contarle a los rosaleños cómo fue, ¿no? Aquel primer comienzo de año donde se hablaba de todos los trabajos que se venían y ahora ya por una ciudad en el centro prácticamente, como lo dice todo el mundo, en la calle detonada y en buena hora porque muchas de las cosas que se necesitaban, pero bueno, por muchas cosas que se hicieron durante la gestión. Sí, mucho por hacer. La verdad que todavía tenemos desafíos para el año que viene, con más cuadras de asfalto, con un programa de muchas cuadras 43 a repavimentar. Esto obviamente va a generar, va a seguir generando intervenciones. Ahora estábamos tratando de plantear algunas empresas que vayan cerrando algunas tareas antes de avanzar a más cuadras porque realmente, digamos, para nosotros es un orgullo molestar, digamos, de esta manera, que es por obras, por soluciones, pero es una época donde la familia sale a hacer compras, realmente disfruta mucho de espacio público y se está complicando un poco la circulación, así que estamos en un debate y discusión permanente, supervisando las obras. Nos pasa mucho con Rivadavia 400, realmente es una obra muy dura, con una intervención muy importante y, claro, cada vez que vamos y tratamos de aprolijar cosas y tenemos que parar la obra. Hoy nos pasó y vimos que estaban haciendo una maniobra que yo, desde mi desconocimiento, digamos, no es mi profesión esa, pero me sonó raro una maniobra que estaban haciendo, llamé al secretario de obras, nos pusimos a chequear y, bueno, tuvimos que parar una maniobra que estaban haciendo, con lo cual, por un lado, queremos que se apuren para que terminen rápido y, por otro lado, a veces nos vemos la obligación de que paren y revisen. Las obras, bueno, las visibles, los espacios públicos, el pavimento, la iluminación, lo que estamos haciendo, es lindo porque se ve, pero después las obras de saneamiento, como es todo lo que es cloaca, recambio de cloaca, yo creo que tiene varios problemas. Uno que es plata enterrada, digamos, es muchísima plata que se está invirtiendo. Y mucho abandono que tienen también. Claro, hay mucho atraso, digamos, estamos haciendo mucho, Rivadavia también está, muchos vecinos encontraron que le estamos haciendo perforaciones en la vereda y ya estamos preparando, adelantándonos para hacer lo que va a ser después la depresión de las napas. Entonces, por cada cuadra hay tres o cuatro pozos, prácticamente, que está preparado para cuando llegue la obra, colocar las bombas y empezar a deprimir napa, ustedes saben que la napa está muy alta. Y realmente, como la cloaca va por gravedad, va a una profundidad, que es la que está establecida, no se puede ni más abajo ni más arriba. Y a veces en esas profundidades va el caño, pero alrededor hay agua que es de la napa. Entonces, como esto no es permanente, es por época, en esta época tenemos mucha agua y hay que deprimir. La obra, básicamente, agua y cloaca, digo, que es plata que enterramos, a veces después el vecino no la ve, una vez que la tapamos, el vecino por ahí no ve la cantidad de plata que enterramos ahí abajo. Y cuando está visible, que el vecino puede valorar el esfuerzo que estamos haciendo es cuando molesta. Así que, tal vez, una de las obras más ingratas para la convivencia. Pero es la obra más importante, ¿no? La que siempre hablamos de que sanear el tema de agua y cloaca es fundamental para la ciudad porque el agua y cloaca no es solamente un servicio, es medio ambiente, es salud. La planta de tratamiento de líquidos cloacales ya está andando a modo de prueba y esto es una gran satisfacción, lo digo, y se me pone, todavía se me eriza la piel porque tanto peleamos con esa planta. Hoy, bueno, vengo postergando una visita, quiero ver cómo está el proceso, pero en estos días está comenzando a funcionar el proceso completo. Realmente es una satisfacción enorme, eso es medio ambiente, es salud para nuestros turistas, para disfrutar la playa con más tranquilidad. Y ahora, obviamente, ahora tendrá que ir saneándose un poco todo ese pasivo que quedó con tierra afectada por tantos años y tantos años. Yo leía, encontré un compañero, Nicolás Pereira, me pasó una tapa de un diario del año 80, no, perdón, del año 78, Punta Alta cumplía 80 años de su fundación. Y en la tapa del diario decía, es vital que la planta de líquidos cloacales comience a funcionar. Año 78. Yo buscaba fotos de esa época y era, estábamos en el Mundial 78, el Papa era Pablo VI, yo creo que la mitad de la gente que nos escucha sabe quién era Pablo VI. Lo mejor que nos podía pasar era tener un auto, un Chevy 78. La mitad de la gente que nos escucha no sabe lo que es un Chevy. En esa época ya era vital que la planta funcione, por eso para mí es una de las obras más relevantes. Todo esto, digo, es muy importante, es plata enterrada, es molestia para los vecinos, pero era la prioridad que teníamos. Saneamiento, porque es salud y porque es medio ambiente, y medio ambiente es el futuro de nuestros chicos. Más allá de lo que tiene que ver con obras, y más precisamente con todo lo que tiene que ver las obras y los servicios, también haciendo un poco foco en lo que fue este año, tuvo un momento muy crucial cuando pasó con el Consejo Deliberante y este tema de las cooperativas sobre el tema de la limpieza, particularmente la limpieza de la ciudad. Sí, bueno, en su momento hubo una ordenanza que se hacieron en el Consejo Deliberante, donde de alguna manera nos daba las herramientas para poder resolver los problemas que tenemos con la limpieza, porque realmente nosotros creemos que hay un problema conjuntural con la limpieza y algo que estamos cuidando mucho justamente para poder darle calidad de salario al trabajador municipal y poder exigirle también, digamos, acá tenemos que conseguir recuperar un equilibrio con el trabajador municipal. Tenemos que poder reconocerle su derecho, pagarle como un trabajador como corresponde, ponerlos en blanco, ponerlos en planta permanente de la municipalidad. Aquellos empleados que hace 8 o 10 años trabajaban en la municipalidad todavía estaban con contratos que se renovaban cada 3 meses. Sanear todo esto es aumentar el costo laboral. Entonces, o hacemos dos cosas, o seguimos incorporando, haciendo crecer una planta de trabajadores municipales infinitamente en las pésimas condiciones de trabajo que venían trabajando, o hacemos un esfuerzo en quedarnos con una planta mejor preparada, mejor estimulada, a eso apostamos nosotros. Y apostamos porque creemos que la gente no va a responder. Entonces no podíamos hacer por una situación conjuntural, como fue por una emergencia de 3 o 4 meses que nos dio el Consejo Deliberante, contratar gente nueva por la municipalidad, porque después, digamos esto, íbamos a tener que echar gente, íbamos a tener que heredarla de ahí en adelante y sin presupuesto. Por lo tanto, nos pareció muy oportuno, porque las cooperativas de trabajo justamente es una herramienta social, digna de trabajo, poder resolver este tema con cooperativas. Bueno, hubo una disputa con el gremio, el gremio fue de alguna manera, digamos, a plantearle esto al Consejo Deliberante, en dos minutos lo convenció el Consejo Deliberante, agarraron la ordenanza, lo que habían escrito lo borraron con el codo, y volvieron atrás y nos prohibieron contratar cooperativas o cualquier persona que no fuera empleado municipal. Bueno, igual salimos adelante, tratamos de acomodar las jornadas, no como queríamos, el resultado no fue el que pretendíamos, pero se mejoró bastante y esto también se reconoció. Sí, lo que pasa es que se mejoró, la gente, uno trata de ver lo que, trata de oír lo que ve la gente, ¿no? La gente dice, si al final lo hicieron con los mismos municipales, con los mismos empleados municipales, ¿por qué se esperó a esto y no se empezó a hacer antes? Bueno, justamente por eso, porque hubo que cuando tuvimos que reacomodar al grupo de gente que salió pura y exclusivamente a barrer, bueno, se resintieron otras áreas que no pretendíamos resentir. Nosotros tenemos plantillas, cuadrillas de personal que trabaja mucho trasladando mobiliarios, acompañando a instituciones, en las escuelas. Hoy tengo dos aulas de mobiliario en el corralón municipal que todavía no puedo distribuir, porque cuando tengo la gente, no tengo el camión, cuando tengo el camión, me falta alguno para descarga. Ya hace cuatro, compramos prácticamente 300... Sí, lo vimos, nosotros estuvimos trabajando a hacer notas, vimos que está el mobiliario en el... Tenemos el mobiliario ahí, ya distribuimos la mitad, nos falta distribuir esa otra mitad, y vamos lento porque tenemos más personal afectado, y la cosa es suma cero, o sea, uno no puede hacer todo a la vez. El personal que barre dejó de hacer otra cosa. Estábamos haciendo con obras, bajadas para discapacitados, avanzando mucho con eso, bueno, también hubo que resentir ese tipo de cosas. Uno toma decisiones y fija prioridades todo el tiempo. Creíamos que poder salir de la situación coyuntural con cooperativas para recuperar el problema acumulado que había con el barrido, y creíamos que una contratación de tres meses era lo ideal, y bueno, nos lo prohibieron literalmente. Otro tema también crucial que tuvo, también tiene que ver con el Consejo Liberante. Casi los dos problemas fundamentales o que más importancia tuvieron, o más impacto tuvieron, tuvieron la relación justamente con el Consejo, tiene que ver con la comisión del fondo de seguimiento, del fondo educativo. Sí, que yo insisto siempre, no era una comisión de seguimiento, esto era una comisión para determinar a dónde van esos fondos. En estas comisiones lo que se pretendía hacer era determinar una comisión, digamos, a ver, cuando los directivos tienen problemas de infraestructura, se dirigen al Consejo Escolar, donde reclaman problemas para resolver problemas de infraestructura. Estos temas después se resuelven cuando por ahí se canaliza a través de un gremio, todos se sientan también en lo que es la UGD, y hasta ahora siempre vinimos tomando las prioridades que se plantean en la UGD y encaramos las obras. Lo que pretendía esta comisión que incluía al Consejo Liberante, lo cual, digamos, tendríamos que sentar una mesa de entradas en el Consejo Liberante para hacer el trabajo que hace el Consejo Escolar, para poder recibir las novedades que hay en las escuelas, y el Consejo Liberante con esa comisión iba a determinar en dónde se destina el Fondo Educativo. El Fondo de Financiamiento Educativo es un fondo que la provincia lo coparticipa en los municipios y es afectado. Se tiene que usar para lo que establece la ley. Si esto no ocurre, el responsable es el Intendente. Y si esto no ocurre, el Intendente tiene que responder con su patrimonio a multas y cargos que el Tribunal de Cuenta sancionará. La oposición lo que siempre defendió es que desde el Ejecutivo no entendieron la interpretación de la ordenanza. No entendimos la interpretación porque escribieron otra cosa. Porque ellos dicen que la palabra es sugerir y no imponer. Usted es muy meticulosa, cada vez que evalúa, siempre tiene una presencia permanente en el Consejo Liberante, una de las pocas periodistas que leyó la ordenanza y sabe que en el artículo 8 habla de que los resultados de esa comisión son vinculantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo que otro ordenaba y a su vez yo me tenía que hacer cargo con mi patrimonio sobre lo que ordenaba una comisión. Bueno, el famoso artículo 8, lo que ellos dicen, más precisamente la autora del proyecto, que es la ex concejal Alicia Miot, es que el artículo 8, la palabra vinculante, era justamente para esas decisiones que iba a tomar esa comisión. Esas prioridades que iban a tomar... Vinculante acá y en la China significa que lo que determina esa comisión alguien lo tiene que hacer. Si no, no es vinculante y es una recomendación. Eso sería una comisión de seguimiento. Lo que pasó mientras tanto, mientras acá estábamos dando esta discusión, nosotros lo que estábamos peleando era aumentar significativamente ese importe. Entonces estábamos, mientras estábamos dando una batalla, que la verdad que la queríamos dar con todos los actores locales que nos defendieran y sostuvieran esto, pasamos de 21 millones que teníamos de fondo educativo a 36. Esto es una licha cíclope porque depende de un fondo que se coparticipa entre los municipios y por cada millón que a mí me dan, se lo sacan a otro. Es una pelea durísima porque si nosotros pasamos a recibir 36 millones, hay un municipio que recibía 36 y pasa a recibir 21. o como se distribuya, pero esto es así, es de suma 1. Digamos, no nos van a dar 36 a los dos. Si a mí me dieron 10 millones más, alguien va a cobrar 10 millones menos. Entonces, en esta pelea que necesitamos estar todos juntos, justamente los representantes legislativos que están en La Plata, llámese diputados y senadores provinciales, que son los representantes de los espacios que acá, FPV, Frente Renovador, que acá estaban cuestionando esta cuestión, este asunto, en La Plata, estaban defendiendo que a nosotros no nos dieran los 36 millones de pesos y que eso vayan para sus intendentes, que no se rediscuta de qué manera se coparticipa y que además de que en lugar del 80% como propuso la gobernadora sea afectado en la infraestructura escolar, esos legisladores fueron los que pudieron conseguir y discutir en las cámaras que se afecte solo el 40% de infraestructura escolar. O sea, esto no tiene que ver con una coherencia, con un posicionamiento político, sino que tiene que ver con una cuestión, no sé si una apreciación muy rápida, de hacer daño localmente, digamos, de sacarle al Ejecutivo, que es el que está con los instrumentos que tiene en contacto permanente con Ejefatura Distrital, en contacto permanente con el Consejo Escolar, escuchando todas las problemáticas que tiene, con una infraestructura, con una Secretaría de Obras, con la capacidad técnica de determinar cómo resolver las cuestiones, qué concejal va a resolver, para qué lado hacemos la caída del techo, y si se dedican a eso, bueno, que dejen, las bancas, que dejen de deliberar y se dediquen a hacer trabajo de ingeniería, que es el que hacemos en la Secretaría de Obras. Entonces, es cambiar los roles por cambiar los roles, qué hacemos con el Consejo Escolar después de esto, si es que se ocupa para esto, si es una institución que está establecida hace décadas para atender esta necesidad, qué hacemos con el Consejo Escolar. Así que, también, lo llevamos adelante, está demostrado, decían que Bahía Blanca, esto lo venía haciendo. Bueno, ahí lo están, tomaron el caso nuestro, la verdad que evaluaron que vienen padeciéndola, que se burocratiza mucho todo lo que son las obras, porque, a ver, a esta hora, un viernes, a esta misma hora de un viernes, a nosotros nos llaman a una escuela, que se cayó un paredón, que se cayó un techo, y hay que salir a dar respuesta. No puede esperar 15 días que se junte una comisión. Entonces, los que me planteaban que por qué Bahía lo tenía y nosotros no, bueno, en unas semanas Bahía no lo tiene más. ¿Qué mirada tiene de la oposición? Parte de la oposición se fue, pero hay gente que ha ingresado al Consejo Liberante. Incluso está con el mismo bloque Cambiemos, una renovación, donde, por ejemplo, hay una reunión de comisión, que no sé si estará enterado, pero hoy se definieron las comisiones, las presidencias de comisiones, y muchos de su propio bloque han salido con no muy convencidos. Pocas presidencias. A ver, lo que está pasando, de alguna manera, yo estoy muy esperanzado con esta nueva composición. Lo que veníamos viendo, y espero que no ocurra más, es que no haya un bloque mayoritario de la oposición. O sea, hoy somos la primera minoría, tenemos el bloque más grande, ganamos las elecciones con 35 puntos de diferencia con el segundo. Sacamos 51% de los votos. El segundo sacó 15. Este resultado legislativo... Pero tiene la misma importancia, el que sacó 15 y el que sacó 35, porque al fin y al cabo son representantes de los vecinos. Exactamente, pero no en proporción, no en ponderación. No puede ser lo mismo el nivel... Por eso tenemos una representación legislativa que tiene que ver con un sistema que está avalado que determina cuántos concejales ingresa. El que tiene el 51% de los votos, el que tiene el 11% de los votos o el 9% de los votos. Esto está claro. Pero en las comisiones nosotros quedamos, tal vez por ingenuidad, por ceder, quedamos con una representación. Nosotros en el Consejo tenemos un 40 y largo, un 46% de la representación. Sin embargo, quedamos en las comisiones con un 30 y corto, con un 32, 33%. ¿Y tres comisiones? Dentro de la comisión, digo. Dentro de cada comisión, nosotros tenemos cuatro concejales que nos representan en comisiones de 11. Cuando en el Consejo somos 8 concejales, en 18 concejales. La proporción es distinta. Esto lo tiene que entender la oposición de que no podemos tener menor representación en una comisión, que es donde se resuelven los despachos de cada tema que se trata, desproporcionada a lo que es en el Consejo. Y sin embargo, en eso se abroquela la oposición, funcionan como un monobloque opositor, ejercen violentamente casi la mayoría, que no ejercimos nosotros cuando la tuvimos, y toman estas decisiones casi disparatadas, digamos, negarnos una representación que tenemos. Entonces esto no se toca. Hoy se resolvieron las comisiones, presidimos dos comisiones. No pretendemos presidir todas las comisiones, pero la verdad que nos dio muchísimo trabajo de negociación llegar a dos comisiones. La gente eligió mayoritariamente al espacio de Cambiemos y esperamos que esto de alguna manera se considere. Hasta la comisión anterior, hasta la composición anterior del Consejo Liberante, he escuchado en este programa y en muchos programas de medios donde se ninguneaba y se nos decía, no sé, epítetos de todo tipo, descalificando totalmente al Ejecutivo. Incluso después de renovar el voto entre que ganamos las elecciones y que se fueron, se fueron diciéndonos barbaridades. A ver, me parece que hay un círculo chiquitito que interpreta las cosas de esta manera y el vecino común que ve que le estamos dando respuesta, que le llevamos cloaca nueva, que le estamos cambiando la cloaca vieja, que le estamos haciendo el pavimento, que le estamos reponiendo la luminaria, que estamos trabajando en acción social, que estamos haciendo crecer el hospital infinitamente, estamos haciendo obras para tener un 50% más de cama en el hospital, estamos haciendo consultorios nuevos, mayores prestaciones médicas, estamos teniendo guardia, tres médicos de guardia. Esto es lo que el vecino ve. Esto no lo ve el Consejo Liberante. Por eso ahora estamos muy ilusionados que recompongamos esto y que de alguna manera se reconozca, obviamente, no queremos que nos reconozcan como emperadores absolutos, de verdad absoluta, pero que un mínimo de opinión se nos reconozca. ¿Qué piensa con el presupuesto fiscal en positiva? ¿Cree que esta nueva composición le va a dar la aprobación? No, dudo que sea por unanimidad, esto me hago cargo yo, porque hay concejales que más allá de que lean lo que lean, están obviamente con la mirada negativa en el presupuesto de la fiscal. Hay concejales que, digamos, que hoy, según esos bloques, hoy tendríamos que estar pagando una fiscal impositiva vigente en el año 2006. Entonces, ya sabemos quienes no van a votar nunca un 1% de aumento. Esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Por más que propongan mejoras, esas mejoras, la verdad, que no son consideradas, porque si no lo vamos a acompañar, si no nos van a acompañar, no vamos a considerar eso. Ahora, en la discusión, obviamente que estamos abiertos, no es un paquete cerrado. Nosotros el presupuesto lo presentamos... Digo, por el presupuesto y la fiscal que tanto revuelo causó la anterior, y que le produjo justamente al bloque de Cambiemos la Fractura. Sí, fue el detonante, de una posición tibia donde la fiscal fue la excusa. En este momento, bueno, la estamos presentando, se está tratando, se está discutiendo, estamos yendo con todos los funcionarios a explicar todos los aspectos. Es una fiscal que algunos ya la calificaron de antemano de compleja, y obviamente cuando uno hace propuestas que son distributivas, progresivas, donde pretende que aquello que tiene una capacidad contributiva superior pueda hacer un aporte diferencial de aquel que está pasando una situación económica ajustada. Hay que establecer determinados parámetros que hacen más compleja la interpretación. Por lo tanto, bueno, apelamos a la inteligencia de todos como para poder interpretarla. No es tan complejo como parece. De hecho, con algún concejal que dice, no, pero esto es muy difícil, muy complicado. Digo, ¿estaría en condiciones de explicarme la manera actual de calcular? Tampoco saben calcularla. Han aprobado ya varias fiscales y todavía no entendían cómo se calculaba antes. Entonces, esta es una manera que tiene un poquito más de complejidad, no demasiada, y en algún punto hasta es más simple que el anterior. Pero no todo es el servicio urbano, digamos, el viejo ABL. Estamos haciendo esfuerzos, por ejemplo, no aumentar el servicio de estacionamiento medio y pago, no aumentamos el servicio cementerio. Hemos hecho algunas actividades que queremos promover y en distintas tasas de aumento. Bueno, por ahí lo que uno se concentra más es porque el común de la gente también es la que lo siente, es el servicio, la tasa de servicios, digamos. Obviamente. Por eso es por ahí el tema que más... Por eso este esfuerzo... Bueno, nosotros podemos haber hecho lo que se hizo durante 12 años sin mayor dificultad, que era llegar a esta etapa, bueno, listo, ¿cuánto? Cuando discutimos 17, 20, 30, 35, se tocaba un botón y todo se aumentaba parejo. Este es un trabajo que da mucho más esfuerzo porque no consideramos que a todo el mundo haya que aumentarle parejo. Tanto el tipo de tasa que se aumenta e incluso adentro la misma tasa no son los mismos todos los vecinos. Hemos hecho reacomodamiento de zonas donde ya con las obras que llevamos adelante estos dos años... Sí, sí, el secretario de Economía le explicó. Hicimos un reacomodamiento porque ya hay... hay barrios que ya hemos completado, ya tienen pavimento, ya tienen cordón cuneta, que estaban linderos a la zona 1, bueno, estaban en zona 4. Las corrimos, al menos las bajamos a zona 3, que se vayan pareciendo y acercando, buscamos una equidad paralela y también una verticalidad. Este trabajo es un poco más complejo que agarrar un riostato y decir, bueno, probamos 30, 25, y esa es la discusión nueva. Acá hay muchas cosas para discutir y estamos abiertos a tener un diálogo con el Consejo Liberante para que... ¿Confías que pueda llegar antes del fin de año? O sea, que la próxima semana. Contamos que sí. A ver, cuando... Esto no se aprueba antes del fin de año, cuando se demora... Digo, porque es un presupuesto calculado para que empiece a regir a partir del 1 de enero. Para empezar a funcionar sin un presupuesto, hacer la primera emisión de tasas sin la fiscal aprobada, esto le genera un daño a las arcas del municipio. Las arcas del municipio no son las arcas del intendente, son las arcas del hospital, son las arcas de los servicios, son las arcas del transporte escolar, son las arcas de los jardines maternales. Si el espíritu es hacerle daño a todo eso, una buena medida sería postergarlo para poder concretar este deseo y esta fantasía de que se desfinancien un poco las gestiones y las tareas que vamos haciendo. Hay un dato más que lo conversábamos también y se lo explicamos a algún concejal. El volumen de obra que tuvimos nos genera un sobrecosto de contraparte, digamos. O sea, cuando nosotros conseguimos 10 cuadras de asfalto, no es que 8 nos paga la provincia y 2 hacemos nosotros. Nos paga las 10. Conseguimos el financiamiento para las 10. Ahora, hacer el proyecto, imprimir los pliegos de licitación, imprimir planos, mandar cada vez que mandamos para ese proceso de discusión con quien nos financia las inspecciones de obra. Una publicación de nueva provincia sale más de 30.000 pesos poder publicar los edictos de cada una de las licitaciones. Esto va generando también un costo que la verdad que si no tendríamos este volumen de obra nos arreglaríamos con menos plata. Yo creo que lo que prefiere el vecino y preferimos todos es tener que hacer un esforcito más para poder tener la capacidad de acompañar este proceso que no es gratis. No pueden venir todas las obras y nosotros estar mirando de costado como bien y no las hacen. Esto no responde a lo que es una sociedad madura. Tenemos que responder como municipio acompañando todo este esfuerzo y que no tenemos nada que hacerlo. La gente tiene que trabajar más horas, tiene que trasladarse, tenemos que viajar la plata para llevar cada anteproyecto. Genera mayores costos por todos lados. ¿Qué visión tiene, lo saco un poquito lo local, con lo que está pasando a nivel nacional? Bueno, en términos generales, para no irme en detalles, me parece que estamos dando una discusión que es histórica, lo que es a nivel nacional respecto del concepto de trabajo, jubilaciones, compromiso fiscal. Se aprobó hoy. Exactamente. No podemos, digamos, hay un desequilibrio que es insostenible, salvo que vayamos a la maquinita de imprimir billetes y podamos seguir sosteniendo, seguir incrementando las plantas de empleo público, poder tener la posibilidad de que algunos sectores, como el propio sector político, porque el primer recorte le viene al sector político, reducir las jubilaciones para gobernadores, para funcionarios políticos, para legisladores. El presidente, el expresidente Rodríguez Sá, no sé cuánto fue presidente, cinco días, cobra una de las jubilaciones más altas de la casta política, digamos. Esto no puede seguir siendo así. Somos todos ciudadanos por igual y todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo proporcional para merecer una jubilación justa. Si no, se producen grandes desequilibrios. Esta es una lectura y una discusión que hay que dar y que se tiene que dar en el seno donde se tiene que dar que es el seno de la democracia con las herramientas de la democracia y en el seno legislativo es el mejor escenario. Están todas las condiciones para que se dé. ¿Cree que le puede jugar en contra a Cambiemos? Digo, a Cambiemos a nivel general. Bueno, a ver, esto fue acompañado por un montón de espacios políticos. Más allá de... Son decisiones... A ver, son... Son decisiones políticas que no todo el mundo las recibe de la misma manera. Digo, a todo el mundo, al pueblo, ¿no? Pero son decisiones que hay que tomar. Son decisiones que hay que tomar. A mí me cuesta mucho parar. Me lo reclamo a mi familia, me lo reclamo a mis compañeros de trabajo. La semana pasada fui con un dolor terrible que tenía por un golpe. Viajé a La Plata. Volví retorcido de dolor. Había que parar. Había que parar. Estoy haciendo esto como una analogía de lo que le pasa históricamente al país. Décadas acumulando, acumulando. En un momento hay que parar. Hay que cortar y tomar una decisión difícil. Hay que parar. Porque si no, la cosa se rompe. Se termina rompiendo. Y cuando se rompe, perdemos todos. Lo que se ha propuesto acá son distintas medidas para ir teniendo un equilibrio. Había desajuste muy inequitativo en determinados sectores de la sociedad. Esto es lo que hubo que trabajar. Y empieza al menos las propuestas desde el gobierno de Cambiemos sobre el propio sector político. No puede ser estas jubilaciones que tenemos por ser legisladores por unos días acceder a una legislación de beneficio y de privilegio que no tiene nada que ver con el tipo de laburo 35, 45 años porque empezó a trabajar a los 18 no llega a los 65 y sigue aportando y se jubila con 2 más o menos 50 con un sistema de actualización con un conjunto de variables mentirosas como si se hizo hasta antes esta ley y qué es lo que está vigente. Sí, creo que nadie discute de todo lo que se hizo mal en el pasado. Acá yo, usted sabe muy bien, me gusta hablar con todo el mundo, no tengo problemas de ideología con nadie, pero sí interpreto y entiendo a la gente que se siente defraudada por el hecho de que el gobierno nacional está haciendo lo que dijo que no iba a hacer y es meterse con el bolsillo del más débil. Me parece que ahí es donde el gobierno nacional se equivoca un poco. Se equivocó, no sé si en la comunicación, en la forma de presentar el proyecto. Yo creo que en la forma de presentarlo y en la comunicación, pero que había que tomar decisiones difíciles y no es el bolsillo más débil porque me parece que acá justamente se está preservando a los más vulnerables en un sistema que va a tener el equilibrio. No se puede hacer lo que no se puede hacer, digamos, no se puede prometer una actualización de la jubilación en el marco de unas variables que en realidad no son las reales. A ver, hoy se está planteando como que es una cosa de loco no reconocer el 82%. El gobierno anterior lo vetó. Sí, eso está claro. partimos de la base de que hay muchos de los que están en los canales de televisión a nivel nacional que dicen ser representantes del pueblo y obviamente o perdieron la memoria en el camino o perdieron la moral por completo. Eso nadie lo discute. Pero bueno, no puede estar un país viendo siempre el pasado. En algún momento hay que sentarse y mirar para... No, no, no. Hay que verlo para cambiarlo y es lo que se ha propuesto acá. Y si no hubiera habido acuerdos suficientes para hacer esto, esto no se hubiera cambiado. A ver, esto no se hizo con bloques de mayoría absoluta del espacio de Cambiemos. Los gobernadores que tienen las provincias muy complicadas ven que van derecho al paredón, digamos, que van en dirección a un paredón, no tienen el control del freno y se van a estrolar dentro de cinco minutos. Y esto hay que acomodar todo, hay que acomodar las cajas nacionales, provinciales, hay que acomodar el gasto político, el gasto político es enorme, no puede, es importante la democracia, pero no se puede llevar toda la torta la política. Entonces, estas cuestiones que hay que acomodar, nosotros la semana pasada tuvimos una satisfacción, la gobernadora nos reconoció en un listadito ahí de municipios que hacíamos bien las cosas y la verdad que para mí fue una satisfacción porque cuando nos sentamos en la mesa chica, cuatro o cinco intendentes y el tema de discusión es que a uno le faltan 20 millones, a Mar del Plata le faltan 700 millones, a Bahía Blanca le faltan 400 millones para cerrar y a mí no me falta, yo puedo pagar los sueldos y veo que la discusión es esa y que hay que dar un auxilio a Bahía Blanca, hay que dar un auxilio a Mar del Plata, hay que dar un auxilio a otros distritos que tienen déficit y más chicos yo siento que le están dando de la mía digo vulgarmente de la nuestra entonces ¿por qué si la nación y la provincia le pide estos sacrificios a los ciudadanos a los bonaerenses a los argentinos ¿por qué no se los pide a los intendentes? ¿por qué no se los pide a los diputados y senadores que hagan el propio ajuste? el propio ajuste no el ajuste de los vecinos ¿por qué? es raro ¿no? porque en toda la discusión de estos últimos días yo no escuché ningún senador ningún diputado que diga recórtame el suelo a mí bueno no se escuchó ni de un lado pero al menos le han levantado la mano algunos otros no otros trataron de hacer lo posible para que esto no avance han levantado la mano para que sus jubilaciones dejen de ser desproporcionadamente injustas respecto al resto de la ciudadanía bueno es un avance también el gasto también se redujo el gasto al menos en la provincia de Buenos Aires el gasto del funcionamiento de las cámaras que era este funcionaban prácticamente como una caja de repartir subsidios para pequeñas cosas y para hacer política entonces aquel que tiene un legislador en la plata cada tanto bajaba 3.000 4.000 pesos para darle un club y repartiendo con un arbitrio puramente político cuando eso la verdad que lo mínimo que requiere es un análisis mínimamente técnico con intervención de sociales gente de deporte no podemos repartir todo el tiempo lo que no tenemos me parece que este es el equilibrio al que se va apuntando puede ser que haya errores errores de comunicación errores en la herramienta puede ser que haya un problema legislativo pero esta fue la discusión que se alcanzó y si hay problemas seguramente es un gobierno que se caracteriza por corregir cuando se equivoca esto le hace le genera críticas como hacen y después corrigen bueno si también tuvimos gobiernos que hacían se equivocaban y no dan un paso atrás de hecho su consigna era ni un paso atrás o algún cántico que hacemos esto y el que no se jode bueno este es el cambio de valores que nosotros proponemos puede haber errores si sigue aberta la discusión va a seguir aberta la discusión bueno apelando a la hora y a la visita de lujo que tenemos detrás de cámara vamos a llegar al punto final pero antes de despedirlo yo quiero que aprovechemos las cámaras de aire y visión y usted le hable al vecino rosaleño que está allí del otro lado siguiéndolo y que nos va lo va a ver a través de nuestro canal de youtube a partir de mañana un mensaje lo que usted espera como intendente como ciudadano yo estoy tratando de acordarme de lo que les dije hoy para no decir algo con el contrario no no y también una mirada en algo que que noto yo en lo personal lo digo lo he dicho hace días atrás también que es la poca el poco compromiso o solidaridad que estamos teniendo los rosaleños con la desaparición de Lara San Juan sí a ver bueno bueno mezclamos un poquito las cosas que en realidad no es mezclarlas tantas en esta época justamente de fin de año como hablamos hoy momento de hacer análisis momento de ver objetivos cumplidos momento de establecer las metas para el año que vienen es un momento donde uno cuando encuentra los objetivos cumplidos ese hijo que terminó alcanzó un nivel educativo esa obrita que pudo hacer en el año que tanto anhelaba es motivo celebración llega a fin de año y quiere celebrar este año la verdad que las celebraciones están opacadas por esta incertidumbre que tenemos respecto de no digo nuestros vecinos porque algunos chicos eran digo chicos con respeto digamos algunos fueron chicos de punta alta en su momento y hoy son profesionales que hoy nos nos demostraron de alguna manera algo que nunca terminamos de ver que es la vocación militar no es no es un empleo sino que es una vocación verdaderamente este y estos profesionales están permanentemente expuestos a que le pasen este tipo de cosas este la verdad que fueron días muy duros los que pasaron con una gran incertidumbre y que lamentablemente con el pasar del tiempo esa incertidumbre se fue reduciendo pero para el lado del que nadie quería que se fuera concretando que es prácticamente ir perdiendo la esperanza de encontrar a esta tripulación con vida así que bueno esto opaca este momento pero sin duda tiene que ser un momento de análisis un momento de reflexión de evaluar lo que se hizo hasta acá de estar cerca de la familia de estar cerca de los afectos de los amigos de perdonarse todo lo que se hizo en el año probablemente para poder compartir una copa este evaluando lo que se hizo pero tomando compromisos para el año siguiente ¿no? hoy con los chicos del colegio yo miraba en ellos y veía bueno estos chicos tan sencillamente hoy dejan el desafío de haber aprobado un cuarto grado un tercer año para asumir un nuevo desafío que es el año que viene encarar un año más complejo un nivel más alto así que podríamos tomar este año el ejemplo de ellos que renuevan ese desafío y nosotros renovar los nuestros ¿no? nunca nunca volver atrás en lo que es el sacrificio hecho durante un año este así que bueno los invito a todos a amigarse con su entorno compartir disfrutar de los que están recordar a los que perdimos este año a los que ya no están con nosotros y proponerse lo mejor lo mejor siempre pensando en el otro para el año que viene así que de mi parte felicidades y se brindemos con agua bueno dos veces dos veces para tener buena suerte y obviamente el mensaje final es que para que todos nos vaya bien que tengamos unas fiestas en paz que defendamos la democracia cada uno desde el lugar que le toca y este 24 prendamos una vela y no nos olvidemos de los 44 argentinos que están custodiando el mar muchísimas gracias a todos quiero agradecer especialmente al director del canal a Marcelo Zetner a Lucía González por todo el apoyo recibido durante este año muchísimas gracias nos veremos en el 2018 a Lucía González